¡Oh! ¡Chocolat! ¡Guay! ¿Por qué estoy tan cansado? ¡Y yo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Todo el mundo de chocolate! ¡Tanto chocolate no es bueno! ¡Pero queremos nuestra fuente de chocolate! ¡La fuente de chocolate está en la casa de juguete! ¡Quiero mi fuente de chocolate de vuelta! ¡Guau! ¡Qué hermosa habitación rosa! ¡Bienvenida a la casa de juguete rosa! ¡Hola! ¡Viene por mi fuente de chocolate rosa! ¿Ah? ¿Dónde estamos? Si quieres tu fuente de regreso, tendrás que pasar este reto. ¡Ok! ¡Hay que hacerlo! ¡Con seguridad! ¡Debe ser más rápida que yo! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Ya estoy demasiado cansada! ¡Es por comer tanta azúcar! ¡Te hace hiperactivo y te cansa! ¡La meta está justo ahí! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Sí puedo! ¡Sí! ¡Gané! ¡No lo siento! ¡Estaba muy cansada, pero al final me esforcé mucho más! ¡Así que gané! ¡Sí! ¡Ok! ¡Puedes tener tu fuente de chocolate de regreso! ¡Bien hecho, Yanny! ¡También quiero mi fuente de regreso! ¡Ahí voy! ¡Vaya! ¡Un cuarto verde! ¡Hola! 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 ¡Vine por la fuente de chocolate, por favor! ¡Ajá! Si tú quieres tu fuente de regreso, ¡pasa este reto! ¿Cómo? Tienes que atravesar los obstáculos, subir el juego y bajar por la resbaladilla, entrar en la alberca de pelotas y encontrar cuatro botones. ¡Sí! ¡Entendido! ¡Dos más! ¡Ok! ¡Genial! ¡Encontré uno! ¡Estoy muy cansada! ¡Es porque has comido mucho chocolate! ¡Tengo que seguir con... ¡Nada mal! ¡Tengo el último! ¡Uno, dos, tres y cuatro botones verdes! ¡Lo hice! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Ahora es mi turno! ¡Vaya! ¡Un cuarto amarillo! ¡Sí! ¡Y un desafío amarillo! ¡Lanzamiento de hacha! ¡Tu turno, Eric! ¡Ok! ¡Solo tengo que concentrarme! ¡Oh, oh! ¿Puedo intentar de nuevo? ¡Está bien! ¡De nuevo! ¡Sí! ¡Oh, ok! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¿Por qué no estoy atento? ¡No puedo dar en el blanco! ¡No estás atento por todo el chocolate! ¡Ah! ¿Entonces no puedo tener la fuente de chocolate? ¡No! ¡No puedes! ¡A menos que me derrotes lanzando hachas! ¡Ok! ¡Acepto el reto! ¡Qué fácil! ¡Lo haré con los ojos cerrados! ¡Viene el blanco, ¿cierto? 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 ¡De hecho, no le diste! ¡No, no, no! ¡Eso no puede ser! ¡Oh! ¡Ahora es mi turno! ¡Me voy a concentrar esta vez! ¡Genial! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gané! ¡Sí! ¡Mi fuente de chocolate volvió! ¡Creo que ya es mi turno! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Estoy buscando mi fuente de chocolate! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mi fuente de chocolate! ¡Quiero que me la regreses! ¡No tan rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Cómo llegaré a mi fuente de chocolate?! ¡Ah! ¡Puedes tenerla! ¡Usa esto! ¡Wow! ¡Espero poder hacerlo! ¡Los zancos sirven en la lava! ¡Buena suerte! ¡Ah! 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 ¡Funciona! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ja! ¡No lo hace mal! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Ah! 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 más por fin la tengo felicidades aquí está felicidades deberíamos seguir comiendo chocolate tal vez no hace que me canse muy rápido mucha azúcar hace que me desconcentre provoca dolor de dientes me hace sentir mareada y hace que me canse rápido genial entendieron el punto podemos usarlas de decoración y